Raúl Rulo de la Torre, es economista, periodista, director del portal de noticias Motor Económico, digo bien, y queremos comenzar con vos, Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por el llamado. Al contrario, gracias, gracias por la paciencia, que entraste y tuviste que escuchar unos minutitos del editorial, y nada, estamos con esta preocupación que se trasunta, porque es un tiempo muy cruel, un tiempo de una enorme dificultad para las familias argentinas, y queremos preguntarte cómo salimos de este desastre. Sí, exacto. Bueno, nada menos, como vos decís, porque en realidad habría que completar a lo que acabas de decir de la presentación, es que es un cuadro de situación que evidentemente se va a ir agravando en la medida que se siga aplicando este mismo plan económico, este programa, y este gobierno, con lo cual me parece que efectivamente lo que hay que preparar y empezar a discutir es cuál sería la salida de esto, cómo nos preparamos para discutir eso, y me parece que hay dos o tres ejes que son fundamentales, que digamos, hay cuestiones de estructura que han cambiado negativamente y que va a haber que mejorar, pero también hay cuestiones de emergencia, inevitablemente hay que atender con la urgencia de tiempo que tiene. Por eso yo te digo, es inevitable cuando hablas de futuro decir, bueno, antes que nada, una emergencia alimentaria. Hoy tenés gente que no come, ya estás con un problema muy, muy serio, muy grave, que históricamente en Argentina, por ahí no lo tuvimos, en estas dimensiones, por lo menos, y hoy se requiere establecer en principio una emergencia alimentaria, cómo atenderse eso, cómo atenderse a esa gente, para recuperarla y volverla al mercado laboral o alguna forma de ingresos que pueda ser autosustentable, la vida, y también de la mano de la emergencia alimentaria, cómo reconstruir hoy un sistema de producción de alimentos que no sea esto que tenemos hoy, que es un negocio cautivo de grandes capitales, que están pensando si pueden exportar lo más posible y producir, además, lo menos posible para el mercado interno, inclusive a través de importaciones, como ya está empezando a suceder, grandes empresas productoras de alimentos, están importando productos o les resulta más barato para atender al mercado interno. Eso está pasando y ya se puede verificar en los supermercados, si uno se ocupa de prestar atención y origen de los productos que están en góndola, que por ahí te confunden por la marca pensando que es el producto que tradicionalmente compraste y se produce en el país. Eso por un lado y el otro. Y el otro, obviamente, el otro punto de emergencia es el tema de los ingresos. Tienes que recuperar ingresos salarios, ingresos jubilación, todo lo que hace a la vida diaria de las personas que hoy ha sido terriblemente deteriorado. Eso para hablar del tema de emergencia después. Bueno, hay otras cuestiones que son, por ejemplo, más extensas, pero obviamente tienes que pensar, recuperar un Estado que lo están destruyendo, porque es fundamental para toda política que te dé tener un Estado muy activo, muy presente y lo más eficaz posible. Y después tener un modelo de emergencia, perdió la idea de planificación del modelo de desarrollo. Esto ha sido un suicidio tremendo, un modelo de desarrollo integral, federal, porque lo que usted está haciendo es absolutamente en contra del federalismo. Cuando con cada provincia se negocia, a cambio de que le apoyen en la política del gobierno, las condiciones en que va a entregar el litio, va a entregar el petróleo, va a entregar algún otro tipo de recurso natural, están negociando por separado con cada una. Es la forma más brutal de ruptura de un modelo federal y que es una descentralización suicida la que se lleva hablando. Por eso me parece que lo fundamental es recuperar esos criterios y después, bueno, en todo eso irán los planes de industrialización, de generación de empleo, de inserción en el mercado internacional, decidiéndonosotros qué queremos hacer para el mercado internacional y no abrir el país a los capitales extranjeros para que sean ellos los que vengan y deciden qué va a ser Argentina. Y después, bueno, de la mano de eso vienen otras cuestiones, por ejemplo, del control de comercio exterior, que sabemos que nos están robando así como si fuéramos todos idiotas con los precios de exportación e importación y el manejo de los puertos por el sector privado. Te digo, ha sido varias cosas sueltas, pero me parece que son las fundamentales para pensar una salida, que obviamente es una salida cambiando absolutamente lo que son los criterios de decisión política, y me parece que tenemos una gran deuda. En efecto, tenemos por lo menos esa expectativa, entonces, de que de esto se puede salir, porque hay mucho desaliento entre el pueblo, entre la militancia, en la sociedad en general, y decir, bueno, pero de esto se puede salir, ¿verdad?, tomando medidas absolutamente diametralmente opuestas a lo que está haciendo este gobierno. Sí, pero se puede salir, primero, antes que nada, con decisión política para hacerlo. Lo que es lo que también está faltando, decisión política, es decir, bueno, quiero hacer una cosa diferente y no ir a elecciones diciendo, a ver, está avanzando la derecha, a ver, voy a elegir un candidato lo más parecido a la derecha posible para ver si robo todo ese lado. No, tenemos que ir con nuestras propias ideas, es decir, lo que proponemos es algo absolutamente distinto, y afortunadamente hay espacios que están trabajando en eso, a mí particularmente me han convocado para trabajar en un foro de economía y trabajo para formular este tipo de propuestas, todo lo que te comenté está incluido en un documento que este foro, que está formado fundamentalmente por organizaciones sindicales, pero también de las pymes y organizaciones sociales. A mí particularmente me convocó el sindicato gráfico para participar. Y todo esto está propuesto ahí con muchas cuestiones, inclusive después posteriormente se podrán discutir, pero si tuviéramos la posibilidad de que esto se convierta en un acuerdo social, es decir, nosotros vamos a impulsar esto, que después los partidos saquen los que les parezca, o que se acerquen, o que nos convoquen, o que llamen a quien tenga que llamar para discutir cómo se hace esto. Pero si no hay una decisión política inicialmente, estamos muy complicados, vamos a estar muy complicados, porque no estamos... Primero, nada de esto que te digo es imposible de hacer, hasta en las condiciones actuales de la Argentina. Se podrían poner... Si hubiera decisión política, se podrían poner en marcha ya, mañana, el lunes. Muchas de estas cosas. Obviamente no con resultados inmediatos, pero como decía el tema de alimentar a la gente, lo tenés que resolver como fuera y lo más urgentemente posible. Y lo otro, serán cuestiones que se irán conquistando paso a paso. Pero sin esa decisión política, ese lunes no va a llegar nunca. No vamos a arrancar nunca. Por suerte, hay organizaciones que se han puesto de pie y dicen, bueno, vamos a ver si nosotros podemos empujar, impulsar esto. Ahora, yo, digamos así, cada vez que tengo una posibilidad de hablar en algún lado que me invitan o conversar con gente en la militancia, la idea siempre es la misma. Tratemos de romper ese techo de cristal que no nos deja salir, por lo menos a gritar lo que estamos pensando y tratemos de ver para los postados qué otras organizaciones se están moviendo para empezar a trabajar juntos, a elaborar juntos esa salida. Ya el hecho de ponerse a discutir estos temas me parece que es un paso enorme adelante. Después, veremos cómo se expresa esta voluntad política para que esa decisión tenga un peso importante a nivel nacional, a nivel ley que sea. Pero me parece que, claro que hay salidas, por supuesto que hay salidas y son muy diferentes a este. Y es más, uno puede diagnosticar y pronosticar que esto que están haciendo es un desastre y nos va a llevar al precipicio, digamos. Eso es el otro tema. Bueno, es que hay que ver, ¿viste cuando te dicen? ¿Y si le sale bien? No, no le sale bien. Si le sale bien a ellos es porque nos salió mal a nosotros. Va a ser para peor. ¿Qué es que se le salga bien? Que el RIGI este traiga las inversiones para decidir qué país se va a atrasar a diseñar en la Argentina. Eso es que le salga bien. Me parece que estamos en un momento así crucial, ¿viste? En ese momento de decir, si no resolvemos ahora, después va a ser más difícil. No es que después no vamos a estar para seguir peleando nada. Pero va a ser cada vez más difícil este tema y esto lo estamos viendo, por ejemplo, con la destrucción del Estado que están haciendo. Para ellos el Estado Nacional debe desaparecer. Para nosotros el Estado Nacional es un instrumento imprescindible de esos cambios. Y bueno... Absolutamente. Raúl, ¿sabés qué? Tengo en el equipo a Pablo Napoli, Pablo Napoli Cush, quien está haciendo señas porque quiere hacerte una consulta sobre estos temas. Te hago el paso, Pablo. Bien, bienvenido. Hola, Rulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Un gusto. No me voy a estar hablando como Pablo. Te quería consultar lo siguiente porque yo vengo viendo que la pasividad que está teniendo la gente con las medidas terribles que está tomando este tipo tienen que ver con que de alguna manera le está poniendo un freno al dólar. También entiendo que la economía que está llevando adelante va a hacer que eso no pueda durar mucho tiempo. Y creo que ahí es donde se le va a acabar la paciencia a la gente. Esperamos que se le termine de acabar la paciencia a la gente. ¿Vos cómo ves esto? ¿Cómo ves la evolución de esto? A ver, yo estoy en principio, te digo, y esto es una apreciación personal, no tenemos algo que pueda medir con tanta precisión esto, pero yo creo que esto que decís que estamos viendo esa cierta pasividad me parece que fundamentalmente está dada porque la gente no encuentra formas de expresión o a través de quienes expresarse. O sea, esto también marca una crisis de liderazgos y representaciones en los sectores populares. Y eso asumámoslo también porque es parte del problema o por lo menos es parte de un freno a la salida y que haya una manifestación popular más importante con respecto a lo que está pasando. Segundo, con respecto a lo que decís, sí, exactamente, esto tiene límites muy estrechos y muy cercanos, te diría además, porque parte del diagnóstico que se puede hacer sobre la economía es que Argentina está en una situación de crisis externa muy grande porque no tiene los dólares ni para pagar la deuda con los compromisos que tiene este año pero fundamentalmente en el primer semestre de 2025 no hay forma de pagar todo eso que vence y te diría que va a tener problemas hasta para pagar las importaciones. Viste que esta semana hubo una serie de medidas que facilitan importaciones, abaratan importaciones, inclusive por la baja del impuesto país por un lado, por las nuevas normas para la parte de acero e insumos industriales, todo eso aparentemente le está facilitando la entrada de productos extranjeros a las empresas. Ahora la pregunta es si ¿con qué dólares se va a pagar esto? ¿Quién le va a dar los dólares para que puedan importar? Si las exportaciones no están logrando las liquidaciones que esperaban tener del agro, el Banco Central prácticamente no tiene muchas reservas todavía que le queden disponibles para esto y no están con dólares por otro lado, no hay inversiones, no hay préstamos, el Fondo Monetario Internacional empieza ahora a cobrar y no gira más fondos, todo esto es un yo te diría que es un cuadro de crisis externa a la vuelta a la esquina y que por otra parte esto ya se está traduciendo en presiones devaluatorias de parte de los grandes grupos económicos. Les comparto un solo dato que me pareció demasiado descriptivo la situación. Esta semana se terminó de completar y se presentó una encuesta que hace idea entre los grandes empresarios sobre todo empresarios y las finanzas que le da que 9 de cada 10 empresarios son optimistas y apoyan a este gobierno. Ahora, esos mismos empresarios le dicen al gobierno si no se levanta el cepo no va a haber inversiones. ¿Qué es que se levante el cepo? Es una devaluación y levantar el cepo es liberar el tipo de cambio y que se vaya al valor que sea. Eso es el... Cuando hablan de liberar el cepo así, no dicen lo que en realidad significa eso. Eso significa un salto al dólar espectacular con el cual se vuelve otra vez un ciclo inflacionario que echa por tierra todo esto que dicen que creen haber logrado cierta estabilidad que es lo que vos planteas como posibilidad. ¿Qué pasa si planchan la inflación y además el dólar no se mueve si esto no le da más aire al gobierno? Sí, si eso sucediera puede ser que le dé más aire al gobierno pero no va a suceder porque a corto plazo se van a encontrar con este problema y los mismos empresarios te digo los mismos empresarios que lo apoyan lo están advirtiendo sin devaluaciones no hay inversiones entonces el gobierno está metido en un círculo vicioso en el cual no puede salir bien por sus propias contradicciones ni siquiera fíjate vos ni siquiera te estoy haciendo intervenir lo que estamos diciendo que es la falta de reacción popular no los está acorralando la calle con 5 millones de personas movilizándose los está acorralando su propia política y la mezquindad que tienen estos inversores o estos empresarios que quieren ganar plata como sea y obviamente con una devaluación ganaría más de la que ganan actualmente o quizás recuperaría negocios que hoy están perdiendo por caída del mercado interno en ese sentido ya tenemos que ir cerrando pero en ese sentido se cumpliría se echaría por tierra la única verdad que hasta ahora puede sostener mi ley que es no hay plata o mejor dicho lo dije al revés se consolidaría algo que hasta ahora no es cierto ahora lo digo bien pero que se volvería real no hay plata y se lo están diciendo al propio mi ley no hay dólares no hay plata se termina claro tal cual tal cual una sola cosa mi ley le cumplió muy bien la misión en este proceso que era la destrucción del Estado de regulaciones es decir facilitarle los negocios de esta gente quizás también más gente y cuidado con esto ya no lo necesita mi ley el problema es que sean ellos mismos que le sigan como sigue este proceso ahí está la pelea evitar que sean estos sectores los que definen como sigue el proceso y rejugar la voluntad popular y hoy parecería que está ausente no por todo esto que estamos diciendo muy claro muy claro falta liderazgo falta una dirección en el campo popular y vos nombraste el foro economía y trabajo tenemos el documento muy interesante cómo cómo hacer para que la gente acceda a este material y bueno y participar del mismo participar del foro con estas propuestas para un plan nacional económico social y federal de distintas organizaciones sociales personalidades de la economía bueno decinos vos cómo hacer para que la gente acceda a este material el documento en principio está publicado por distintos espacios nuestros vos nombraste el portal mío motor económico nosotros ahí lo publicamos distintas organizaciones sindicales por ejemplo bancarios gráficos y algunas otras lo han publicado en sus respectivos espacios espacios digo en internet digamos esa es la forma que el documento está accesible y otros medios que nos han acompañado que también lo han publicado por ejemplo el destape o el sitio o el sitio de 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 la luna así está en varios espacios como para encontrarlo el documento se llama la economía del desastre para guiar a quien lo quiera buscar es el título del documento y después la participación a través de las organizaciones que están ahí y a cualquiera que se tenga llegada la idea es abrirlo al debate así que vamos a recibir cualquier tipo de sugerencia propuesta que ya estamos afortunadamente recibiendo de organizaciones que se están sumando y aparte están sumando su aporte y este algunos obviamente elevando el nivel de la apuesta y a mí me parece que me iba a salir porque me encanta o te dicen no pero hablan ahí por ejemplo de regular o regular regular el comercio no hay que controlarlo y bueno bueno digamos eso porque esas son las discusiones que nos hacen falta entonces este digamos la intención es esa poner en discusión esos temas y afortunadamente estamos teniendo buena repercusión y seguramente va a haber un segundo documento donde vaya ajustando esos temas y encontrando los mecanismos de participación para que esto siga fluyendo que me parece que es la forma de empezar a laburar por abajo todas esas cuestiones y me parece que para mí y esto es un criterio absolutamente personal creo que la mejor forma de encontrar los nuevos líderes los nuevos representantes cuando tenés una discusión por abajo no hace falta vayas a buscar la gran figura o esperes le prendas una bola una vela para que aparezca un estorquillo por ahí no va a aparecer digamos entonces me parece que hay que pensamos en lo colectivo creo que el mensaje sería trabajar en colectivo entre todos y salgamos del desastre juntos porque nadie sale solo te agradecemos Rulo estaremos atentos a la convocatoria y bueno nosotros también vamos a publicar en nuestro medio el documento porque me pareció muy rico muy importante y bueno para que se dé al debate y a la reflexión muchísimas gracias por este contacto no ustedes sigan trabajando así que es importante tener medios que se ocupen de estas cosas nuevamente te agradecemos decimos a la audiencia estábamos escuchando nada menos que a Raúl Rulo de la Torre economista periodista director del portal de noticias motor económico quien nos contaba acerca de bueno las propuestas para salir del desastre propuestas de un plan para un plan nacional económico social y federal y bueno y muchas organizaciones sociales populares militantes gente de la mucho recorrido nombro algunos Ricardo Arosquín Juan Pablo Costa Marcelo Diciano Marisa Duarte Roberto Felletti Horacio Robelli Pepe Sbatella Eduardo Berrospi con la coordinación bueno son una cantidad mucho más larga de personalidades que están trabajando junto con las organizaciones en esto